Hacíamos hierra, juntábamos capa 100 torneros, hacíamos hierra, nos juntábamos 15 o 20 personas, comíamos un churrasco. Se disfrutaba todo el día de la churrasca. Se disfrutaba, todo el día disfrutaba. Era prácticamente un evento, digamos. Sí, sí. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos otra vez en la entrada de un pueblito, como nos gusta recorrer en el canal. En esta oportunidad venimos a Colonia Ambí, sería el nombre correcto, y es un lugar muy pequeño, donde aproximadamente viven 200 habitantes, y me dijeron que más o menos 60, dentro de lo que sería el casco del pueblo, de la colonia. Bueno, vamos a pegar una recorrida por aquí. En este lugar, la principal actividad económica es la agrícola ganadera avícola. Bueno, una de las razones por las que vine es porque me habían mencionado sobre el lugar, debido a que hay las ruinas de un molino, y además es un pueblo pequeño, pero pintoresco a la vez. Quería conocer un poquito cómo era vivir en un lugar así. Además, vine con el motivo de traer a mi abuela a este lugar, que ella nació en esta zona, y vuelve después de 63 años a conocer lo que era el pueblo. Música 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 Todo este huasquería lo hacía yo todo. Ah, todo ese trabajo para usted. Todo ese trabajo. ¿Y aprendió de alguien o...? No, yo aprendí mirando. ¿Pero se dedica usted a los caballos o algo? Sí, yo me dediqué toda la vida a trabajo de campo y caballos. ¿Y estos cencerros? Esos cencerros, esos cencerros anduvieron toda la vida. Estropeaba yo y tenía cencerros. ¿Trabajaba en campos de acá de la zona? Trabajaba en las rurales y todo. En el campo, San Salvador. Ajá. ¿Y ahora qué se dedica? Y ahora estoy jubilado y ahora estoy medio enfermo. No puedo hacer nada. Está bien. Pero tengo 80 años. Claro. Aunque no le parezca, tengo 80 años. Ah, parece más joven, parece más joven. Sí, tengo 80 años. Eso tiene 90 tientos. ¿90 tientos? 90 tientos. ¿Eso son la cantidad de hilos? De hilos de los tientos. Eso empieza de acá y se termina allá. Claro, claro. Yo antiguamente, cuando era un muchacho que me daban bien las vistas, capaz lo hacían dos o tres días. Claro. Pero hoy tengo que estar 20 días porque no me da la vista. Trabajaba con gente. ¿Y usted por qué piensa que esas cosas se van perdiendo? Ahora no... ¿Pero por qué cree que se debe? Y se va perdiendo la tradición porque no hay gente que trabaja en los campos. No hay. Claro. Y acá, ¿cuántos juristas hay que yo lo podía enseñar? Y no quieren. Claro. ¿No ves estos trabajitos así finos? Tampoco. Sí, o capaz miran un rato y se aburren y van con otras cosas. Y yo era entusiasmado desde chico. Tenía 7, 8 años y lloraba a través de mi padre para que me corte. ¿Para que te enseñe? Que me corte un tientito para yo enredarlo. Claro. Porque él no sabía tampoco. ¿Vivió toda la vida acá en Anví? No, no. Yo hace 22 años que yo vivía en San Salvador. Ah. Después me vine a trabajar acá de puestero. Y crié toda mi familia acá y después compramos acá y... ¿Y yo quiero irme acá? Trabajé toda la vida en changas, de troperos, andar en las calles, trabajar en las estancias, en las ferias. ¿Y acá se pudo ubicar mejor usted? Y acá me vine de puestero, tuve 22 años con una señora de Buenos Aires. De Buenos Aires, tuve de puestero, de encargado en campo. Y yo vivo tranquilo acá porque es una ciudad, es un pueblito chico. Más tranquilidad y más tranquilo uno. Yo voy... Más calidad de vida, digamos. Yo tengo, mis juristas viven en Villeliza. Claro. Yo voy a Villeliza y estoy un rato y ya me quiero venir. Que no. Porque extraño un lugar acá. Extraño, no hay tranquilidad. Yo me cuesta dormir allá de noche y duermo un ratito y me despierto. Sí, es un pueblo chiquito. Pero tienen lo necesario, digamos. Sí, está lo necesario. Nosotros acá vivimos tranquilos. Nosotros somos jubilados luego con mi mujer. Hasta hace dos años domaba y todo. Caballo. Pero ya me dejé porque mi gente no quiere que... Que anden. Que anden. Está bien. Sí, tengo golpes para todos lados. Quebraduras. Sí, sí. Y ya. Y ahora me está fallando. Está bien o no? Hay que cuidar la salud. Sí, hay que. Hay cualidad, pero... El trabajo de campo es difícil, pero para uno que le gusta es bueno. Es bueno porque uno hace lo que quiere hacer y aparte se divierte. Porque... No lo toma como un trabajo porque es algo que le apasiona. Es pasional. Es pasional. Es un trabajo pasional. Toda la gente vive. Bueno, y como para comentar algo más del pueblo, es tranquilo. Es tranquilo. No hay inseguridad. No hay problemas de... No, no, no. No hay... No hay mayor problema. No hay. Hasta ahora en la ciudad de Oro no hay mayor problema. Es una tranquilidad que... Y... Y... ¿Está creciendo? ¿De a poco? De a poco crece, pero al final la gente crece y por ahí busca mejores lugares. Y se van. ¿Se termina yendo? Se van por la falta de... Acá no hay mucha industria. Acá los galpones de pollo, otras cosas no hay. Claro. ¿Y la escuela para los chicos? Sí, la escuela está ahí. La primaria. ¿Primaria y secundaria tienen? No, secundaria no. ¿Y ahí a dónde? Secundaria tienen que ir al otro pueblito. Pueblo Caceo a Clarita. Que eso está... Pueblo Caceo está como... Sí, a... ¿20 kilómetros atrás? No, está... Sí... 10 kilómetros. 10 kilómetros. Y a Clarita ya tiene 15 kilómetros. Claro. Tienen que ir ahí. Ya los chicos de la secundaria tienen que viajar. Sí, tienen que viajar. Bueno gente, esta construcción, que es una especie de monumento que ha quedado aquí en la zona de Anbis, era un molino harinero de principios del 1900. Sus últimos dueños eran de apellido Viera, y se más o menos cerró en la década del 40. Habría dejado de funcionar. Esto habla de una época próspera de lo que era la colonia, que ha tenido sus épocas que era más pujante, ¿no? Bueno, luego de que el molino cerrara, pasó a tener la función de capilla de la colonia. Se la usó muchos años como capilla hasta que se construyó un nuevo templo. Contaba con tres pisos y un subsuelo, y para la época tenía maquinaria con tecnología de punta. Según la gente que me cuenta, era puro carro playero. En el tiempo de la cosecha, que se traía el trigo para hacer harina ahí, 10, 12 carros playeros a parte de caballo. ¿Tiene idea cuánto hace que el molino no funcione? Y el molino ese que no funcione más ha de ser, no sé, 70 años, 70 años. Porque eso debe tener, ahora en este momento 120 años. ¿Tengo entendido que después de que cerró como molino también funcionó una iglesia? Una iglesia vieja, una iglesia, hice una iglesia y hasta que se hizo la iglesia nueva ahí. Claro. Después sí funcionó. ¿Y la iglesia nueva cuenta con un sacerdote eso? Sí, no, acá no, vienen de Barú o de Villeliza. ¿Y el tema de salud ese, tienen que viajar para allá? Ah, sí, tenemos que viajar. ¿Acá no tienen nada? Acá, al pueblito de Cacé ahí, o si no, Villeliza. ¿Acá no tienen ni siquiera sala de primera opción? No, 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 acá en este pueblito no. ¿Nada? Nada. Ni siquiera hay nada, no hay nada. Antiguamente había carniceros que salían a recorrer, llevaban carne, lecheros. Ahora no queda más nada. Con decirte que acá en los campos, acá no, compran la leche y en vez de atar una lechera, compran la leche. ¿Compran la leche en vez de tener una vaca en su propio...? Exactamente. Exactamente. Mirado. Exactamente. Y así. Se perdió. Se perdió, se está perdiendo todo. Una lástima porque... Yo lo veo... Era tradicional eso. Tal cual, yo lo veo como paisano, campechano, ¿no? Sí. Sin duda, creo que hay sentir cierto amor por nuestra patria. ¿Le duele en cierta forma? Me duele un montón de... yo no poder andar como andaba antes. Yo antes encillaba un caballo, salía, recorría, o andaba, o andaba con los otros por ahí, metíamos algunos problemas así, amenazar a un animal y curarlo y andar todo. Claro. Hoy siento en el alma porque no lo puedo hacer. Tal cual. Tal cual. Y no se puede. Y es una pena también que... Es una pena porque... Se vaya perdiendo también. Se va perdiendo, todo se va perdiendo. Esas tradiciones. Nosotros antes, yo, estuve encargado 22 años, hacíamos hierra, juntábamos, capaz, 100 torneros, hacíamos hierra, nos juntábamos 15, 20 personas, comíamos un churrasco. Se disfrutaba todo el día de la churrasco. Se disfrutaba, todo el día disfrutaba. Era prácticamente un evento, digamos. Sí, sí. Y bueno, y eso era lo más lindo y ahora se está perdiendo todo. Hacen... Acá en la colonia, yo creo que hay dos o tres que hacen hierro. Y antes era domingo, domingo. Claro. Domingo, domingo, nosotros. Y yo tuve 20 años de encargado y éramos dos o tres compañeros que... Yo decía, bueno, mañana hay hierro allá y vamos. Esta otra semana hay allá, vamos a tener que ir. Ya participaron también en distintos campos. Sí, ya participaron. Todo esto lo instalamos nosotros. Yo inclusive hice una choricera, no sé tanto, y la tengo prestada. Ah, hacía carneada. Esto todo lo hice yo, sí, carneada. Carneada para usted, digamos, para su familia. Sí, mucho carneada. Eso ya no lo hacen más, digamos. Y ahora estamos por carneada para la semana que viene, si yo quiero, o el mes que viene, si Dios quiere. Que hacen chorizo y eso para usted. Hacemos faturas, sí. Claro. Nosotros no podemos comer con mi señora, pero comen los hijos. Hacen para la familia, no venden, digamos. Sí. No, no, no vendemos. Hacemos para ellos. Muy bien. Ya que, claro, eso sí es una tradición de la familia, digamos. Y eso es una tradición, esto, y se está acabando también. Se está acabando también, porque nadie, así como vamos a dejar nosotros, porque pienso que el último año que carneamos, pienso yo. Claro, lleva sus horas y su trabajo. Sí, es un foda y es lindo, porque uno resulta que uno se junta dos o tres tipos, bateanos y amigos, y se hacen todo, y jodemos y jarañamos y hacemos la carneada. Claro. Se pasa un día o dos, pero hermoso, lindo. Mucho trabajo, pero lo disfrutan. Pero se disfruta porque uno lo hace con pasión. Tal cual. Es una pasión, digamos. Tal cual. Pero hay mucha gente que yo no lo quiero hacer, no lo hacen. Una que sale caro. Sí, 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 sí. Una que uno tiene que montonar. Hoy en día, una carneada. Pero también no es lo mismo producirse uno mismo lo que come, digamos, que... Que comprarlo de afuera. Que comprarlo de afuera. No sabe lo que le ponen. Hoy no es cualquiera que le va a hacer una carneada. Hoy cuesta cien y pico mil pesos una carneada. Sí. Sí. Es brava la mano también para hacerla. Sí, sí, sí. Por eso. Y tiene su receta, digamos, para los chorizos. Sí. Que no falla, digamos. No falla. No falla. No, yo mis recetas las tengo siempre. Y aparte de chorizos hacen algo más, bondiolas. Hacemos bondiolas, hacemos... Pancetas. Pancetas, todo eso. Perfecto. Mira que rico. Se hace que otro, bodeguines. Ah, bodeguines, queso chancho. Sí, queso chancho. Ah, perfecto. Se hace de todo. Pero ya digo, nosotros ahora ya no sé lo que le hace el gurí, pero nosotros ya no podemos comer. A mí me pidieron toda la sal y todo. Claro, se tiene que cuidar. Se tiene que cuidar. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, esta es una de las cosas que tienen estos pueblitos aquí recorriendo un poquito. Digamos que son poquitas manzanas las que tienen, porque es un pueblo chico, ¿no? Y me encontré con que hay un par de calles que están cortadas porque hay un partido de fútbol que se está disputando y bueno, entonces al no tener un estadio con un predio donde la gente pueda ubicarse, cortan algunas calles para que el público pueda apreciar lo que es el partido. Bueno, otro detalle que les puedo dar sobre lo que es la colonia Ambí es que pertenece al departamento Colón y funciona aquí mismo en la colonia una fábrica de aceite de canola que incluso lleva la marca, en su nombre no, de Ambís. Bueno, gente, aquí estamos ya arriba del auto. Estoy con mi abuela, se los presento, la abuela Marta. Bueno, abuela, comentame qué sensación te dio haber vuelto a Ambí después de tantos años. Sinceramente no es lo que yo pensaba encontrar, pero bueno, es Ambís. Bueno, pero recordemos que vos te fuiste con 6 años acá y esto era una colonia que aún sigue siendo, pero bueno, vos creías que iba a haber más desarrollo en el lugar. Claro. Yo entendía eso por cosas que había escuchado, entendía que iba a hacer eso, que iba a haber más desarrollo, más gente, más cosas, no sé. Yo la recuerdo lo que era en aquella época que yo tenía 6 años cuando me fui acá. Bueno. Bueno, por lo menos pudiste venir a sacarte la duda de lo que era volver a este lugar y bueno, espero que te haya gustado el paseo y gracias por acompañarme. Gracias a vos por traerme, a ustedes por traerme y bueno, sí, me gustó el paseo y bueno, volví a lo que fue mis raíces, vamos a decir. Bueno, eso es muy importante. Muchas gracias. No hay por qué. Hasta acá fue el video de hoy, espero les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad, como siempre, con alguna nueva historia. Gracias.